Lunes, un lunes X ahí, todo cualquiera, pero lo mejor es que hay speedrun. Si Endgame no fue suficiente para llenarte de Marvel, alista tu Switch porque faltan pocos meses para que llegue Marvel y Ultimate Alliance 3. Y para que vayas calentando motores, ya puedes entrar al sitio web del juego. Uy, todo indica que hizo erupción el volcán de Fortnite, y no solo dañó el mapa, sino que también los servidores del juego. Así que si te tocó la mala suerte de que el evento no funcionara para ti, Epic Games te dará el Arcana Glider, y si ya lo tienes, te reembolsarán los pavos. ¿Quién viera a Epic tan consentidores? El NES no se irá nunca mientras viva en nuestros corazones, y ahora menos que vive en el servicio en línea de Switch. Este mes añaden tres nuevos juegos que no son nuevos, pero se entiende el punto, y estos son Donkey Kong Jr, Clu Clu Land y Versus Excitebike, Hail Retro. Se nos fue un grande, y no solo por sus más de dos metros de altura, sino por el viaje lleno de aventuras que nos regaló. Peter Mayhew, actor encargado de interpretar a Chewie en gran parte de la saga de Star Wars, falleció recientemente, y para conmemorar su trabajo, los jugadores de Battlefront 2 usaron al peludo personaje durante el fin de semana. Chewie, ya eres uno con la fuerza. Yuji Naka, creador de Sonic, platicó cómo los encargados de la cinta lo dejaron en visto cuando pidió tener un cameo. Además, comentó sobre el aspecto del erizo, bien erizo, y dijo que no está tan mal, considerando que estará en movimiento y no se va a ver tanto. Como sea, Internet ganó y se le hará un rediseño al personaje. Eso o todo fue un plan para ser trending topic. Master Chibi está cerca de regresar a la PC, y las preguntas no paran. Al ser cuestionado sobre la opción de crossplay entre Xbox y PC, 343 dijo que no de lanzamiento, pero sí lo tienen contemplado. Major Nelson trae buenas noticias, o quizás malas. Ninja Gaiden 3 ya es retrocompatible, lo que completa la trilogía contemporánea del señorón Hayabusa. Y sí, el 3 es el peorcito, pero es la revisión Razor's Edge, la que mejoró bastante el juego base, haciéndolo no tan malo. Algo es algo. Se extrañaba Celeste y Lacho, Metroidvania de Igarashi marca el calendario, que Bloodstained, el Simi Castlevania, ya tiene fecha de salida. 18 de junio, menos para Switch, a este le toca hasta el 25 de junio. En algún punto dudamos que cumpliera con la fecha prometida, pero Igar lo logró. Muy bien, Capcom se alista para reforzar la parte de los eSports con la creación de Capcom Media Ventures, la cual estará a cargo del Pro Tour y la Liga Pro de Street Fighter, además de licenciar sus franquicias para series y películas como la animación de Monster Hunter. ¿Será que veamos una nueva cinta live action de Street Fighter? El romance entre Nintendo y Microsoft sigue viento en popa, y varios rumores apuntan que el spin-off Forza Street llegará a Switch. Ya estamos cerca del E3, quizá pronto veamos un anuncio oficial. No sería de sorprender considerando que tenemos Cuphead en la consola híbrida. El buen Deacon St. John no solo se enfrenta a hordas, también crasheos de consola, por lo que Ben Studios ya lanzó un nuevo parche, el séptimo para quien lleve la cuenta. Este parche corrige el error que te mandaba al menú del PlayStation 4, e invitan a los usuarios a que reporten cualquier desperfecto para arreglarlo. Seguro se les llenarán las líneas. Después de todo, este juego tiene un 9.4 que va a tener listo. Ahora eres experto en diseños espantosos, emocionarte por juegos retro de Nintendo, y box, box y más box, que es SPIRRON. ¡Suscríbete al canal!